Y la pandemia continúa, lamentablemente tenemos que mantenernos siempre con los cuidados necesarios y ya se anuncia la llegada inminente de la tercera ola a la región de la libertad porque ya se encuentra en el país y queremos reafirmar siempre el compromiso de Pago Noticias para siempre mantener las medidas preventivas y no generar pánico, simplemente informar de manera correcta, de manera profesional y para ello contamos con especialistas como el doctor Miguel Tresierra que nos acompaña, es médico epidemiólogo en esta tarde, vamos a conversar sobre este tema. Muy buenas tardes doctor. Buenas tardes, ¿cómo está Berta? Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, cuéntenos, bueno, sabemos que ya se ha avanzado un tramo importante de vacunación que todavía queda otro tramo más para continuar, sin embargo ya se ha anunciado según el INS que hay 103 casos al 16 de agosto, 103 casos detectados de la variante Delta que daría inicio a la tercera ola y ya hay en diferentes regiones del país, entonces ya se ve como algo inminente que pueda llegar a la región la libertad. En ese sentido, de acuerdo a la vacunación como principal barrera de protección, ¿qué grupo etario, qué grupo de la población sería el más vulnerable ante esta llegada de la tercera ola? Mira, si la curva se repite como en los países europeos, en el propio Estados Unidos, ya estaríamos con una población afectada menor de la edad de la que pensábamos. Ya están siendo afectados las personas de 40, 50 años que antes no habían sido afectadas. Y algo importante es que, uno, la vacunación no está a la velocidad que está yendo, pero ya no es problema gubernamental. En las anteriores oportunidades habíamos comentado de que el gobierno no aceleraba el proceso de vacunación, este asunto del tipo de vacunas que estaba llegando, pero ahora pienso que la llamada de atención o especificar el problema está en la población misma, ¿no? Parece ser que algunas noticias, algunas falsas informaciones respecto a la vacuna están generando un problema de que la población no está solicitando vacuna o no están acudiendo a los vacunatorios. Sobre todo, pues, las personas que desde las primeras olas pensaban de que no iba a afectarles mucho, me estoy refiriendo a los adultos jóvenes, ¿no? Y es precisamente en esta edad que las variantes que están apareciendo de COVID están teniendo alta incidencia. En el Perú, si bien es cierto, nosotros hemos tenido variantes, incluso una peruana que le denominaban lambda, que era un poco importante respecto a la epidemiología de la infección, pero ya llegó, pues, la variable delta, que incluso ahorita está en estudios epidemiológicos porque pareciera ser que aumenta su letalidad. La letalidad hasta ahora de todo lo acontecido en el Perú ha sido que de cada 100 infectados, 10 fallecen. Parece ser que en esta oportunidad aumentaría la probabilidad de muerte hasta el 15%. Y, bueno, tenemos algún problema en la educación misma de la población y me parece muy interesante el hecho que estemos comentando este tema. ¿Por qué? Muchas personas están discutiendo qué clase de vacuna me puse, si yo me puse la Sinopharm o si me puse la Pfizer, pensando en que una me va a proteger más. No, yo pienso que eso es lo menos importante que deberíamos pensar ahorita. El asunto es vacunarnos con cualquiera que sea la vacuna. Finalmente, puntos más o puntos menos, está evitando que hagamos una enfermedad grave y está evitando que la muerte esté en nosotros, ¿no? Pero también no es el asunto de que estar contento y tranquilo porque me pusieron la Pfizer o me pusieron alguna otra vacuna buena, que incluso viajaron, yo conozco personas que han viajado al extranjero para vacunarse con estas vacunas, ya creen que al estar protegido por la vacuna pierden toda posibilidad de cuidarse. Ya no van a utilizar la mascarilla, ya hay pocas personas que están pensando en la higiene de manos, en el uso del alcohol para las manos. Y esos descuidos, esos aprovechamientos de que ya empiezan las reuniones de grupo y estas cosas, son precisamente los que han dado lugar a que empiece nuevamente el pico para aumentar el número de infectados. Y precisamente el hecho de que es mucho más lamentable que las personas que todavía no están vacunadas y tampoco se cuidan. O sea, creo que de general los cuidados son iguales para todos. El hecho de tener vacuna o no, no nos hace inmunes a la enfermedad. Sin embargo, también es más lamentable, me parece mucho más lamentable que las personas que no se han vacunado todavía acudan a fiestas, beban del mismo vaso y tengan conductas bastante reprochables. Incluso son detenidos por las autoridades y se ha podido apreciar en notas periodísticas que muchas de esas personas responden airadamente todavía. No hay conciencia y hay un común sinismo encima. Es lamentable que también es un tema cultural que en nuestra sociedad se llama la viveza criolla, creo que es así, ¿no? Lamentablemente, sacar la vuelta a la autoridad es algo que debe premiarse o que es bien visto. Lamentablemente, podríamos corregir algo muy profundo ahí también en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo espero que el gobierno no cometa los errores que se han cometido anteriormente pues de no respaldar los actos de la fuerza policial, de los militares, que corregían en alguna forma a los jóvenes que trataban pues de mostrar ese ímpetu de juventud para tratar de, entre comillas, sacar la vuelta a la norma, ¿no? Y espero que ahora pues el gobierno dé el respaldo necesario para que la policía ponga el orden cuya función es específica, ¿no? Para cumplir el orden y que se cumplan las normas que el propio gobierno dicta. El respeto a las medidas de bioseguridad, el uso de la doble mascarilla, ¿de qué le vale al gobierno dictar normas si no respalda la fuerza que va a hacer respetar el cumplimiento de esas normas? Y por otro lado, pues también tenemos un poco de responsabilidad a los padres que no estamos fomentando disciplina en los hijos, ¿no? Que creemos que nuestros hijos son valientes y que tienen mucho coraje porque van a fiestas, van a reuniones y los aplauden por ello cuando son estas personas que si bien es cierto podrían no tener un cuadro grave de enfermedad, podrían estar portando el virus y llevando a las familias que tienen unas ideas un poco equivocadas que no reciben vacuna, ni los de la tercera edad, ni las personas con comorbilidades, que están confiando en remedios caseros que se ha demostrado ya bastante, bastante, bastante de que no sirven para prevenir la infección, ¿no? Yo pienso que la población debe de ahorita dos cosas, estando libre la decisión y la voluntad para ir a vacunarse, hacer uso de la inteligencia que el peruano tiene para poder acceder a recibir la vacuna en las dos dosis. Muchos creen que la primera dosis ya es bastante y hay miles de personas que no reciben la segunda dosis y que es precisamente ese problema el que está generando los contagios. Y dos, aún habiendo recibido la segunda dosis de la vacuna que sea, no descuidar las medidas de seguridad porque aún el virus está por allí deambulando entre peruano y peruano. Nosotros no hemos llegado más que al 20, 18 por ciento de población vacunada y todo el mundo sabe perfectamente que mientras no lleguemos a 70 por ciento de población vacunada no vamos a tener, no vamos a tener tranquilidad, no vamos a poder decir ya estamos venciendo a la pandemia. Veamos los países extranjeros que han avanzado bastante, han llegado, Estados Unidos está en el 50 por ciento de vacunación y ya empieza el pico de ascenso de contagios precisamente por la confianza que se va ganando con la vacuna y el descuido que están teniendo en las medidas de seguridad. Sí, ese es tal vez entendible cierto hartazgo de la población y estamos más de un año con esta situación en la que bueno algunas medidas de confinamiento ya se han soltado, se han aligerado, sin embargo más importante es la vida, hay que valorar eso, tener esa conciencia de la vida de las personas. Tomar en cuenta que la pandemia no va a ser combatida por el gobierno, la pandemia la combatimos nosotros y esa responsabilidad ciudadana para luchar contra una enfermedad que a nosotros nos amenaza, no amenaza al gobierno ya hemos visto errores gubernamentales, vacunas secretas y cosas ahí, pero por favor seamos responsables en el cuidado de nuestras propias vidas, eso es lo importante. Y también tenemos que valorar que la ciencia ahora estamos en esta época siglo XXI en que avanza y tenemos la vacuna disponible, ¿no? Porque en épocas pasadas diferentes pandemias pues demoraron muchísimos años a entender una vacuna y diezmaron a poblaciones enteras, ¿no? Entonces hay que valorar también la ciencia, el valor y el desarrollo de la ciencia para confiar en ello, como hemos venido haciendo los padres desde que nacen sus hijos los vacunan y por qué no seguir haciéndolo ahora, tal vez por la novedad o porque esto es algo que nos ha impactado, sin embargo, también podemos confiar en la ciencia, ¿no? En todo el desarrollo que haces. en esas noticias bobas de conspiracionismo que nos van a poner un chip en la vacuna, ahora salió con la moda esta argentina de que hay asuntos electromagnéticos en el sitio de la vacuna, por favor, veamos que la vacuna desde que nos han nos han traído al mundo nuestras madres nos ha llevado a vacunar y veamos cuántas enfermedades hemos evitado en el Perú, ya no tenemos viruela, ya no tenemos trampión, ya no tenemos poliomielitis que tanto daño hacían nuestros niños y así poco a poco vamos luchando contra las enfermedades y lo que más tenemos a la mano y algo no nos cuesta, al ciudadano no le cuesta la vacuna, entonces utilicemos estos avances técnicos y científicos como decías tú para que podamos triunfar digamos vencer el ataque de la pandemia el vencimiento de esto el pasar ese problema la desesperación por querer salir a la calle estar nuevamente en grupos ir al cine en conciertos no lo va a solucionar el gobierno lo vamos a solucionar nosotros mismos y mientras más rápido respetemos las medidas no vacunemos la cercanía de llegar a la normalidad nuevamente va a estar más corta ¿no? así es y bueno hubo una información que en Inglaterra pasaron entre 30 a 45 días desde el primer caso de la variante delta y hasta que se presentó y se declaró ahí oficialmente la tercera ola y en Perú se calcula que está sucediendo ese mismo periodo o sea lamentablemente usted considera en base a bueno a todos conocimientos que ya estamos de manera inminente aportas aquí en la región a que se presente ya esa y que se declare la tercera ola también en todo el país yo pienso que las autoridades sanitarias deben decir ya la verdad 30 a 45 días en Inglaterra y empezaba el alza con la tercera ola nosotros recordemos tuvimos el primer caso a mediados de mayo de este año de mayo el ministro Garte del anterior gobierno dijo el 18 de mayo una señora de 58 años en Arequipa se le detectó con variante delta yo no creo que esa señora haya estado solita la única ¿no? del cielo le cayó el virus probablemente ha habido un contagio allí de grupo y empezó no al mes dijeron otro caso en San Juan de la Urigancha en Lima yo pienso que ya deberemos de transparentar nosotros estamos llevando un poco las cifras oficiales que nos están pasando para tratar de hacer las curvas de incidencia de de COVID-19 y estamos viendo que ya estamos con la curva hacia arriba nuevamente entonces no esperemos bueno porque este asunto también podría ser manejado políticamente pero no esperemos que alguien nos diga sí cuídense porque ya inició la tercera ola la tercera ola ya está en el Perú si bien es cierto las cifras de nuestra región aún no muestran un avance o sea podría ser algo que es normalmente endémico pero a nivel nacional ya estamos teniendo alza de la curva así es doctor y como muchas otras enfermedades este virus es un enemigo silencioso y no va a mandar un comunicado avisando que ya inició tenemos que estar constantemente cuidándonos así pueda causar molestias pero lo importante es preservar la vida un mensaje final doctor a todos nuestros televidentes y cibernatas por favor como ciudadanos tengamos la responsabilidad uno de acudir a los centros de vacunación de convencer a nuestros seres queridos que a veces por las creencias y por las costumbres o los hábitos no quieren recibir la vacuna porque piensan que es una vacuna especial diferente a la que reciben los niñitos no esta es una vacuna común y corriente tiene las mismas formas de preparación entonces la responsabilidad como ciudadanos es aportar a que el porcentaje de vacunados sea mayor y la segunda es que aún recibiendo la segunda dosis no descuidemos el uso correcto correcto subrayo correcto de nuestra mascarilla porque otros usan la mascarilla para cubrirse el mentón o cosas por el estilo cubrir nariz y boca y no descuidar la higiene de manos porque también esa podría ser una vía de transmisión eso es importante quedó muy claro y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Upava Noticias no gracias gracias a usted por la invitación gracias es momento de ir a una pausa y regresamos con más información un saludo y un saludo CC por Antarctica Films Argentina